¿Cuál es la oportunidad de estar en el barrio Ardoi? Así que estamos avanzando en todo ese trabajo que queda y proyectando el post pandemia con muchas más obras, por eso agradecerle siempre el cariño que tiene por San Fernando y la cercanía y el compromiso. Hoy llegamos al barrio de la mano del municipio, llegamos con bidones no solamente de agua potable sino básicamente de lavandina. Ya hicimos infinidad de operativos, recorrimos todos los municipios, los 26 municipios que son parte de la concesión, también la capital federal que es parte de la concesión. Con esto hemos también tramitado la donación del producto a otros municipios. Creemos que hay que seguir trabajando en las obras complementarias, estamos cambiando en estos próximos meses 1.700 metros de cañería, tanto de agua como de cloacas. Estamos trabajando en la conformación de las cooperativas para seguir trabajando con el plan agua de cloacas más trabajo y por supuesto estar siempre cerca, como dice Juan. No solamente cerca entre nosotros para brindar soluciones sino cerca de los vecinos para que en cuanto nos hagan un reclamo, creemos que podemos trabajar en conjunto los municipios con una empresa, con la potencia que tiene AISA y de esa manera llegar cuanto antes a nuestros vecinos. Los felicito, los felicito, la verdad es una cosa increíble, no se consigue casi, lavandina, cloro, no sé, ojalá Dios quiera sigamos así hasta que se vaya esta enfermedad. Es muy bueno que le hagan otra vez las cosas así porque hace falta, pero es bueno que le hagan de vuelta. Ayuda a mucha gente, ayuda mucho esto, porque hay gente que no tiene como para comprar y me parece bien. Lavandina y esto sí, hace falta siempre porque uno limpia cada rato las cosas y hace falta. Está bueno porque hay mucha gente que no la puede comprar y pasan los muchachos del municipio también a entregar pomitos chiquitos allá.